¡Estamos! ¡Ay! Quiero pegar un taquetazo, que me encanta. ¡Ay, qué bueno! Un clásico de la televisión chilena el día del lunes. Pues está con nosotros Cecilia Bolocco. ¡Un aplauso para él! ¡Reina de Reina! ¡Ay, por Dios! ¡Está preciosa, preciosa! Estamos felices ya de verte y de recibirte y además... ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, contenta, un poco cansada. Se te ve, se te ve feliz. Oye, me sentaron como castigada, que como que me pusieron la protagonista. Por eso estás ahí. Oye, muy bien, estoy muy bien, contenta. Se te ve irradiante. Haciendo puras cosas que amo y casada. Felizmente casada con mi marido, maravilloso. Me acomoda la vida de casada. Me acomoda mucho. Perder la libertad, dar explicaciones. No, no, no. Tenemos, tenemos nuestros códigos y no, no. ¡Ah, me encanta! Dar explicaciones, eso no se usa. Y Máximo. Máximo está grande, exquisito, maravilloso, estudiando, feliz. Feliz. Está estudiando arquitectura con sus maquetas y sus cosas. Está apasionado. Se va... ¿Medio artista? Igual, sí, por la maqueta y todo eso tiene que ver con la creación. Y anda con sus carpetas, con sus cosas, como muy artista. Y está tan entusiasmado que hasta le está yendo bien en matemáticas que nunca le gustó. Para ellos, ya. Es primer año. Se va a eximir de matemáticas y se saca un 4-9. ¿Te das cuenta? Yo lo aplaudo, te juro por Dios, porque lo encuentro que es un gran, gran logro. ¿Es primer año de arquitectura? Primer año de arquitectura. Tuve suerte porque puede ir a clase. Sí. Antes, muchos tenían que hacerlo de lejos con la pandemia. Ya tener compañeros estar ahí en la universidad. Ir a la universidad. Y además que dice que ese ambiente que hay en la universidad lo tiene pero conmovido, emocionado, contento. De muchos años. Hasta cambió la manera de hablar. Como que anda como así como... Es un niño. Es creció, creció. Es un niño, le digo. Es un cabrón, un chiquillo tan amoroso, tan preocupado, tan educado. Solo dice niños que de pronto, claro, mira, lo tienen todo, ¿no es cierto? Pero mira, finalmente es amoroso y le ha tocado difícil. Es sensible. Es lindo. Me pregunta, ¿cómo estás? Es un cabrón realmente extraordinario. Tiene un corazón de oro. Y sabes, cuando yo lo observo me doy cuenta que en realidad todo lo que uno deposita, invierte, siembra el corazón de tu hijo, florece con más fuerza. Y tú, realmente yo no dejo de asombrarme de lo que fue el proceso de su enfermedad. Él siempre con una sonrisa, siempre confiando mucho. Por eso, esa interesa que él tiene, esa fortaleza que tiene en su alma, en su espíritu, ¿cuán importante es entregarle amor y certeza a mi niño? Sí, a mi niño. Yo estoy muy linchada, mi niño. Están amorosos. Para que en realidad vivan sin miedo. Qué difícil, ¿ah? Sobre todo con un diagnóstico complejo en el medio de una enfermedad. Hablando del miedo, fíjate, que nos conecta necesariamente con la razón por la cual vienes a conversar con nosotros hoy día. Cuando uno escucha la palabra cáncer, yo me imagino que uno se paraliza. Sí. Si bien hoy día hay mucha tecnología y hay mucho más de investigación oncológica de la que nosotros sabemos, todavía es una palabra fuerte al escuchar de parte de un médico en un diagnóstico. Pero esto no es necesariamente así. A ver si nos puedes contar efectivamente en qué se está trabajando y cuál es tu rol específico. Bueno, mira, yo creé la Fundación CARE luego de mi experiencia con Máximo, luego de ver lo difícil que es transitar ese camino optando a una curación o al menos a que el tratamiento sea lo indicado y que quedes con las menos secuelas posibles. Y ese trayecto fue tan angustiante porque a pesar de que parto a Estados Unidos para buscar esa tecnología que lo dejaría con menos daño, fíjate que el protocolo que usaron fue el equivocado, lo pusieron más en riesgo de muerte. Y tú te empiezas a dar cuenta que tienes que tomar decisiones cuando recibes ese diagnóstico sin tener la certeza absoluta de nada. Y entonces digo, Dios mío, aquí no es un tema de que no tenemos la última tecnología, es que no sabemos dónde acudir. ¿Dónde están las respuestas que necesito con urgencia y con inmediatez? Y es por eso que nace Fundación CARE para crear esta plataforma digital que la estamos convirtiendo en una aplicación para que tú desde tu teléfono, en cualquier parte del protocolo exacto para lo que tú estás buscando. Exactamente. Saber absolutamente todo lo que necesitas saber. Por ejemplo, ¿qué significa el cáncer? ¿Cómo prevenir el cáncer, ojaná, para que nos convertamos algún día en un país donde la enfermedad del cáncer sea una enfermedad crónica y no una sentencia de muerte que es hoy día? ¿No es cierto? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Qué exámenes necesitas? Si tienes alguna duda, ¿dónde acercarte? ¿Cuáles son los tratamientos, los protocolos? Toda la información que tú necesitas y además entregar en línea una segunda opinión oncológica de Chile, de los mejores centros oncológicos de nuestro país que los tenemos, pero también chequear con los centros oncológicos más importantes del mundo. O sea, una cantidad de información enorme. Todo. Y tenemos esta plataforma funcionando, www.fundacioncare.cl. ¿Cecilia? Y entonces a través de ella no solo hacemos esta gran labor de informar, sino también de apoyar, de acompañar. Estamos diseñando varios proyectos de acompañamiento que nace a partir de una preciosa experiencia en el mes de octubre del año pasado, haciendo la campaña de concientización del cáncer de mama. Además, entregamos mamografías gratuitas, pero le dábamos la certeza a la mujer. Primero no necesitaba la orden médica para ir a hacerse la mamografía. Le asignábamos inmediatamente el centro indicado para hacérsela. Con la mejor tecnología en mamografía, cosa de que el diagnóstico que le daban en ese momento fuera certero, porque muchas veces una máquina análoga no te va a poder determinar si tú tienes efectivamente cáncer o no. Entonces, en el mejor centro, y que si esa mamografía salía alterada, podía hacerse inmediatamente una eco en el mismo lugar. Si la eco salía alterada, era derivada inmediatamente hacerse la biopsia. Y si era diagnosticada con cáncer, la acompañábamos en el proceso. Esas garantías hicieron que se nos acabaran en dos segundos las miles de mamografías gratuitas que hemos entregado. Y tú miras el sistema público y dices, el sistema público entrega mamografías gratis a las mujeres entre 50 y 64 años, una cada tres años, y queda el 60% sin entregarse. Y debería ser al año. Idealmente. Ojalá fuera al año, pero sí muy necesario el rango etario a 40. Pero lo que te quiero decir es que en el mundo real, ¿qué sucede con las mamografías que entrega el Estado? No se utiliza. ¿Por qué las mujeres no van? Y es que hay muchas trabas. O pasa mucho tiempo hasta que se hace la eco y después una pulsión. La pandemia también, recuerda que hicimos un reportaje acá, Cecilia, de cómo también, lamentablemente, con el tema de la pandemia, poca gente se fue a controlar, a hacer los chequeos. Y ahí los diagnósticos de cáncer se dispararon y eran tardíos. Y ahí también genera un problema. Por eso es tan importante lo que dices tú de esta página que mencionas de tu fundación, para tener ahí la información ahí, a la primera, todo lo que hay que hacer. Porque me imagino que en el momento del diagnóstico también hay muchas dudas. Por supuesto. De qué paso seguir. Exactamente. También, incluso, hay muchas dudas de cómo se diagnostica un cáncer. Porque de repente vas al doctor y te da una lista de exámenes que necesitas hacerte y que muchos de ellos no son esenciales. Y puedes perder mucho tiempo esperando hacerte esos exámenes. Entonces, también hay un desconocimiento con el tema de qué cánceres están contenidos en el jefe. La gente no sabe que ese cáncer es gratuito y cubierto por el Estado. El cáncer infantil hasta los 14 años. ¿Y sabes que ahí hay una...? Sí, el 70% de los cánceres. Y el cáncer infantil está cubierto en un 100%. ¿Sabes qué? Es clave. A veces uno dice la importancia de tener información oportuna, fácil. Y mucho de lo que se desperdicia en ayudas que hay, hay presupuesto y todo, es por desinformación. Tal cual. Y hay poca conciencia en los centros hospitalarios y clínicos, privados y públicos. Cuando tú vas a una urgencia, pocas veces tienes un doctor o una enfermera que te dice, oiga, esto está por la ley de urgencia. Oiga, esto pasa por el GES, es gratis. Son muy pocos. Te orientan bien poco con los beneficios. En esta aplicación, tú tienes esa información. En esta página, que es también, prontamente va a ser una aplicación, pueden encontrar toda la información que necesiten. Y fíjate que la mitad de las consultas que nosotros recibimos son sobre orientación financiera o de cómo acceder al GES, de cómo activarlo, porque además tienes que activarlo. Cuando tú pides una hora en el sistema público y quedas en la lista de espera, tú tienes que una vez que ha transcurrido el plazo determinado por ley, ir y hacer el reclamo ante FONASA para que se active tu GES, el plan. Si no lo haces, quedas en la lista de espera y no sabes. Y pierdes la oportunidad. Y pierdes la oportunidad. Hay mucha desinformación. A propósito de esa lista de espera, bueno, mucha gente siente, yo creo que esto es lo valioso de lo que tú estás proponiendo, presentando, en lo que llevas trabajando un buen tiempo. Hay gente que siente que está luchando sola frente a una enfermedad. Tú mandaste una carta, y yo apunto a la carta que mandaste al Mercurio, porque ahí se dice, mira la diferencia que hay con otros países en este momento y con respecto a la lista de espera. Es un drama. Encara. Porque mira, antes de la pandemia, es cierto, teníamos una lista de espera oncológica que rondaba las 3.000 garantías vencidas. O sea, a comienzos de este año era 15.000. Ojo. A comienzos. En agosto había subido y hoy estamos en 17.000 y se estima que las listas vencidas oncológicas van a ser a fin de año 20.000. Oncológicas en general. Oncológicas. Todos los tipos de cáncer. Oncológicas. El 70% de esas listas de espera es gente que está esperando la ratificación de su diagnóstico. Imagínate cómo avanza la enfermedad en ese tiempo. Y su etapificación para que le digan, mire, su cáncer ya está ramificado, tiene que hacer sexo. No puede iniciar tratamiento si no tiene esa información. Y ahí el tiempo cuenta. Esa gente... Lo duro que es pasar una noche con una angustia. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate... Mujeres con sus tumores mamarios. Tremendo. Y saben que tienen cáncer y no son atendidas. No, es un drama. En el caso del cáncer infantil, bueno, tú tuviste la experiencia del San Yuz en el estado de Tennessee. Que tiene algo bastante particular. A ver si tú me puedes comentar. Porque uno... Súper interesante lo que están haciendo en la plataforma. Pero también hay que mirar a mediano y largo plazo. O sea, cómo otros países crean centros de investigación. Están... Bueno. ...subidos arriba de la ciencia que no para, te fijas. Correcto. Y la Cecilia llegó, ni siquiera directamente, te diste una vuelta súper larga... Enorme. ...para llegar a una experiencia internacional que es muy interesante de analizar. Lo que se ha construido efectivamente en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, como bien dices tú, que antiguamente era muy conocido porque era la ciudad de Elvis Presley. Ahí está Queensland, claro. Sí, de Elvis Presley. Pero hoy, sin lugar a dudas, el emblema de oro es lo que ha hecho el San Yuz. El San Yuz, además, como tú bien dices, es un hospital oncológico para niños. Solamente para niños y para casos extremos, porque ellos se dedican a la investigación. Tienen las últimas tecnologías, todo. Es realmente llegar a un oasis. Cuando yo llegué ahí, dije, Dios mío, ¿cómo hacer para tener algo similar en Chile? Eso. Y ese es el segundo pilar de nuestra fundación. Yo no estoy aquí para paliar la situación del cáncer. Yo quiero cambiarla sustancialmente, realmente, de la manera en que nos enfrentamos, tratamos y, Dios mediante, curamos el cáncer. Lo primero era construir esta plataforma para tener esa información necesaria y optar a estas segundas opiniones médicas. Es decir, tener la tranquilidad y la certeza absoluta de que estás transitando por tu enfermedad haciendo lo correcto. Exacto. Pero luego, montar un centro oncológico de primera categoría con la última tecnología solo disponible en el hemisferio norte del mundo, del planeta. En el hemisferio sur no existe ni una sola máquina de protones, que es la que irradia el cerebro o el sistema nervioso central y que te deja sin secuelas. Mira, mi niño, me dijeron que quedaría costrado si es que él sobrevivía. Y míralo como está, estudiando arquitectura a punto de eximirse de la prueba final de matemática, que siempre le costó matemática. Entonces uno dice, ¿por qué no acercar esa realidad del primer mundo a Chile? ¿Cuál es la diferencia? No hay mucha plata. Cuando uno piensa en el dinero que se invierte en otras cosas, que se despilfarra o que no se utiliza bien, hagámoslo bien. Porque se la roban. ¿Qué difícil es hacerlo, Cecilia? ¿Qué difícil es lo que te estás metiendo? Pues no importa, lo voy a hacer con toda mi energía, desde el fondo de mi corazón, porque creo que es factible. Y tenemos que pavimentar ese camino para que en un futuro tengamos la misma posibilidad de llamar al cáncer una enfermedad crónica, no una sentencia. Y escucharte hablar con esa pasión, no tendrías por qué. La vida hizo que tú tomaras esta apuesta. Y es harta pega. Mucha. Y ¿sabes qué? Yo aquí quiero reivindicar los tristes momentos que han vivido el concepto de fundaciones en Chile por otras cosas, no de corrupción. Nosotros no hemos salido a pedir ni un solo peso, estamos trabajando con nuestro dinero, contratando a la gente. Pero fíjate que el trabajo de la iniciativa privada, inspirada en convicciones, es fundamental. El hospital Ezequiel González Cortés, que es un hospital público, la unidad de oncología infantil, es la mejor de Chile. Extraordinario. Apoyada por una fundación como la Nuestros Hijos. Yo soy directora. De una casa de acogida de los padres de provincia que vienen a hospedarse ahí, muy bien atendidos para seguir los tratamientos de sus niños. El 70% de un niño bien diagnosticado con cáncer se puede salvar. Entonces hay mucho que hacer, se puede. Muchísimo. Y tú sabes que lo que a mí me produce también una suerte de, bueno, es combustible para mí porque me hace luchar con más fuerza. El dinero está. Y les voy a explicar, por ejemplo, la realidad del presupuesto en salud para este año. Que se ve incrementado en un 8% para el próximo año. A 14 billones de pesos. Es decir, 14 mil millones de dólares. Ese es el presupuesto en salud para el próximo año. El presupuesto de este año contemplaba que para infraestructura y para maquinaria, es decir, tecnología, ¿no? Para los distintos centros médicos de nuestro país, para la construcción de este Plan Nacional de Cáncer, que contempla un centro en cada región, había 700 millones de dólares, 700 mil millones de pesos. Se ha ejecutado solo el 30% al día de hoy. Sí, para una ejecución presupuestaria. Entonces, el dinero está, pero no lo están utilizando. Entonces, aquí hay gestión, hay muchas cosas. Eso es gestión. ¿No es cierto? Pero por eso que cuando yo fui ahora al Congreso, el año pasado fui, hice una petición, se concretó en tan solo cuatro meses, pasaron una ley aprobándola por unanimidad en ambas cámaras y en cuatro meses era una ley promulgada para que las mujeres no necesitaran una orden médica. Mayores de cinco, una orden médica para hacer la mamografía. Para realizar la emergencia. Exactamente. Ahora necesitamos que se fiscalice porque a mí, yo fui a hacérmela y me pidieron la orden, pero bueno, no importa. Pero para mayores de 50 años no te la deberían pedir. Correctamente. Bueno, pero estamos tratando ahora de ampliar el rango etario a partir de los 40 años. Sabemos, el cáncer en mamario se está abriendo a mujeres más jóvenes. Pero volviendo al tema del presupuesto, yo fui este año al Congreso y en vez de pedir una cosa tan práctica como eso, hice un llamado ya angustiante de que por favor se incluya, ahora que se revisa el presupuesto del próximo año, se incluya en el presupuesto del Ministerio de Salud una glosa específica para paliar la situación de la lista de empera oncológica. Porque un paciente oncológico no puede esperar, no puede esperar una operación de rodilla o qué sé yo. Eventualmente, te quita movilidad, pero no estás arreglando tu vida. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos 17 mil personas hoy angustiadas esperando. Y lo que pedí no es que otorgue el Estado más dinero al presupuesto de salud para poder resolver este problema, es que asigne de ese presupuesto que ya presentaron un monto específico para paliar ese problema. Esa lista... Tú sabes que con 300 millones de dólares, es decir, con 300 mil millones, se resuelve el problema. Y también hacer una indicación para que FONASA licite a los segundos prestadores. Porque resulta que las listas de espera siguen creciendo porque el sistema público no da abasto. No da abasto. No da abasto. Y tenemos maquinaria, equipamiento, recursos, y tenemos a médicos ociosos en el sistema privado esperando. A precio de FONASA. Hay pabellones. Entonces, no sé. Hay pabellones que están vacíos a mediodía. Cecilia, un gusto tenerte acá. Qué rico que nos ha gustado. Y apoyamos esa presión que estás haciendo. Quiero reeditar Singapur. Voy a reeditar Singapur año 87. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Y las peonías que las amo, las amo. Qué cosa más linda. Muchas gracias. Para que tengamos más noticias que comentar. Esperamos volver la próxima vez con buenas noticias. Porque yo no voy a deshazar hasta que se tomen las medidas necesarias, de verdad. Gracias, Cecilia. Y en algún momento los voy a convocar. Cuando vayamos a empezar con la construcción de ese centro. Maravilloso. Y cuentas con nosotros siempre. ¿No es cierto? Ahí todo Chile se tiene que unir. Un aplauso para Cecilia. Vamos a la pausa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.